Música Sentirse también identificado con la lucha que llevan ustedes, por el maíz, nuestra raíz y por las raíces históricas de una política internacional que regresa la dignidad a nuestros pueblos latinoamericanos. Hoy estamos en este hermoso centro de formación que es tecnológico Fidel Castro Rush, donde venimos pequeños productores a aprender tecnologías, a transmitir nuestras experiencias en la relación con el campo. Música Agradecemos al compañero López Obrador por ese fortalecimiento que hace para Latinoamérica. Es importante hoy escuchar también a su senadora con todo lo que nos explica, que hemos leído en otros momentos sobre la lucha por el maíz y por las raíces indígenas. Esta tierra posoltega tiene vestidos, rascamos y encontramos mucho de ese pasado histórico que nos aplastaron, pero que vamos reavivando, porque Latinoamérica debe ser para sí y para su pueblo. Terminamos nuestra visita en el INTA, donde están ingenieros agrónomos trabajando en bioinsumos y ahora llegamos a una comunidad donde estamos llegando a una escuela agroecológica rural que se llama La Grecia. Vamos a ver aquí cómo de manera directa y de manera artesanal ya los productores están aplicando la tecnología biológica que están aprendiendo de sus universidades y de sus institutos de investigación. Ellos están ya produciendo sus micorrisas, sus enraizadores, sus foliares, sus abonos orgánicos y ahora vamos a ver cómo están ellos ya aquí procesándolo y aplicándolo de manera directa. Música Música Nuestros pequeños pueblos, pequeños, dignos, trabajadores y con orgullo Seguimos siendo independientes. Viva México, viva nuestras raíces indígenas. Música